Ceremonia de Capitanes En el Centro del Campo, Burros Blancos y Puma, según esta categoría infantil Inicia la devolución, Burros Blancos, por el Centro del Campo se va a meter el equipo del Politécnico Nacional Y va a quedar en la yarda 10 Burros Blancos con 1º Portrera Tenemos 1º Portrera, 10 Burros Blancos para Burros Blancos La carrera por el lado derecho, rompe un par de contactos, sigue avanzando, moviendo las piernas Tratando de ganar piernas con las más y menos ofensivas en este inicio del encuentro Así que ahí va Burros Blancos, 1º Portrera, 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 2º Portrera ahí estamos esta segunda oportunidad El balón está en las diagonales y vamos a ver, es Toxando la defensa, Burros Blancos voló el centro, la defensa de Pumas alerta y atenta, toma la bola de las diagonales y es anotación de Pumas. Nada más que hay que regresar bien porque me parece que fue safety y entonces serían solamente dos puntos para Pumas, E.U. y el kick-off a cargo de Burros Blancos. Listo, derecha, listo, izquierda, vámonos a iniciar el encuentro, patada, roletazo, ahí viene la devolución por parte de Pumas. En el centro del campo tendremos primeros días para Pumas, E.U. en la yarda 40 de terreno que defiende Burros Blancos. Burros Blancos a jugar esta primera portada de la defensa, hay 20 yardas por avanzar para Pumas, E.U. y que la carrera por parte del equipo universitario. Es bueno de 5 yardas de la carrera para Pumas, segunda J.U. por 3 y otras 5 por hacer para el equipo de Ciudad Universitaria. Pasen a la izquierda y concierto el envío, pase adelantado por el corredor, se queda en el suelo el balón, tercera y misma 5 por avanzar para Pumas, E.U. Tercera oportunidad, a correr Pumas, E.U. por esas 5 yardas, vamos a ver de cuánto fue el avance de este número 28 de Pumas, E.U. Si se acerca o le falta, se acerca y le falta una yarda a Pumas para mantener la ofensiva, cuarto down. Aquí viene la carrera de Pumas. La carrera de Pumas es bueno de 2 yardas para C.U. Y tendremos primer 10 en la yarda 29 para Borros Blancos. Tenemos la carrera por parte del número 14, lado izquierdo. Y intentaba pasear, pero sigue de pie, se deshace de contacto y parecía que no iba a haber frutos en esta jugada terrestre de Pumas, pero se rompe el contacto y se queda cerca del primer 10, Pumas se vuelve esta carrera de segundo lado. Y viene Pumas en esta situación de jugada. Pumas en este primer corte del encuentro, por eso están arriba 2 a 0 en este primer corte del encuentro. Esta la carrera por parte de Borros Blancos. Con el lado derecho intentaba mover las piernas. Se queda atorado ahí atrás del año y golpeó pierde ya a Borros Blancos en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad, 11 por avanzar Optativa al lado izquierdo, bueno el pitch Aprovechala al hueco La defensa recorre y frena la carrera del número 21, número 26 Y 62 los hombres que recorren para frenar el ataque terrestre de uno en el grupo En este primer cuarto de encuentro Aquí viene el centro, es alto, otra vez este rojo en el centro Recupera Corbach, pero hay pérdida de yardas para Pumas Perdón, para Burros Blancos Vuelven a fallar en el centro, en esta ocasión No están pegaditos a las diagonales Aún así, corrieron el riesgo de perder la bola Segunda ahí, 20 por avanzar Burros Blancos Ahí intentan otra vez el centro, alto, vuelven a perder yardas Por ese error en la fuerza derecha del brazo del centro Se ha complicado el drive, entra a tercera oportunidad y larguísimo por avanzar Cerca de 10, 20, 32 yardas por avanzar para Burros Blancos en esta tercera oportunidad Y viene Burros Blancos Y viene Burros Blancos Para jugar tercera y 30 Por tierra intenta recuperar Algo de esas 20 yardas perdidas en el Val Centro Pero se queda lejos Todavía Burros Blancos Y es cuarta oportunidad lo que viene en estos momentos Cuarta oportunidad Aquí viene el centro La patada lo desbloquearon El balón lo toma de la línea defensiva Vamos a ver si hay pañuelos en esta jugada Porque le pegaron al pateador Los primeros días para Burros, para Pumaseú Dicen contacto legal, contacto válido Balón en la llana 20 Con primera oportunidad para Pumaseú en este primer cuarto Iniciamos con la ofensiva de Pumas en el segundo cuarto Con el balón colocado En la yarda 21 del campo que defiende Burros Blancos Aquí viene la carrera El movimiento de piernas es bueno para un avance terrestre De 9 yardas para Pumaseú Quienes no van a estar haciendo reunión En el inicio del segundo cuarto Quieren poner puntos Igual es el rápido que en el inicio del encuentro Con el safety Así que aquí viene Pumas En esta Segunda oportunidad Digo, hay una por avanzar La carrera por el centro Avance de 4 yardas Un sientes para el primer gol De Pumas en este inicio del segundo cuarto Acá va Pumas Primero igual Ahora más deja el corredor por el centro del campo Recorrer esas 8 yardas Consigue 7 Le faltan pulgadas para cruzar la línea de gol a Pumas Segundo cuarto del encuentro Va a aparecer Inicia con puntos para Pumas Faltan pulgadas en esta segunda oportunidad Digo Y viene Esa tercera oportunidad Digo Van otra vez por tierra Y vamos a ver ¡Toscan Pumas! Convierte en 6 puntos más En el inicio del segundo cuarto La ofensiva azul y oro 8 puntos Entonces en el segundo cuarto para Pumas Pero para burros blancos Falta el punto extra Y viene Por el extra Es malo El extra Así que nos quedamos solamente 8 puntos para Pumas Pero para burros blancos Segundo cuarto Categoría infantil A semana 3 Temporada 2004 A las infantiles Comunicidas con burros blancos En su yarda 27 Primero y 10 En su yarda 27 La carrera por el centro Una yarda de ganancia En esta primera oportunidad Para burros blancos En el segundo cuarto Silvatazo en los doxiales Tiempo fuera Burros blancos Burros blancos En esta Carrera de ganancia La carrera de ganancia Va por esas nueve yardas Consigue 15 En la carrera de ganancia Burros blancos Se acerca a la yarda 44 33 Y desde ahí Burros blancos Comunicidas Primera oportunidad Y es por avanzar Muchos cortes Atrás de la línea Por fin Deslidea Al ataque frontal Y vamos a ver Parece que gana Una yarda El corredor de burros blancos En esta primera oportunidad Segunda oportunidad Nueve por avanzar Burros blancos Atentos Con esta carrera Van por nueve yardas Prueba Suelta el brazo Lado derecho Completo el envío Bueno Los bloqueos El avance Después de la rescisión Le da una ganancia De cinco yardas Le faltan todavía Cuatro Abampumo Burros blancos Para primeros diez Tercera oportunidad Correbat Se vuelve a volar En centro Allá va el Correbat Recuesta sobre la bola Prefiere la pena De las yardas Que dejar En excelente posición De campo Pumas Cuarta oportunidad Balón en la yarda 36 37 Y desde ahí Equipos especiales Adentro Para deshacerse De la ofensiva Burros blancos Y viene Burros blancos Con esta Jugada sorpresa Al que da la señal Se quedó con la bola Como Correbat Pero parece que era El único que sabía La jugada Porque el receptor Nunca llegó a la zona Y Pumas Va a entrar a la ofensiva En esa yarda 37 Donde ejecutó Cuarta oportunidad Por los blancos Acá viene la carrera De Pumas En esta primera oportunidad Buena en la carrera Para tres yardas En el avance Terrestre De Pumas En este segundo cuarto Segunda oportunidad Resbalado Al lado izquierdo Con el número 20 Aprovecha Este segundo Que se tarda Están en ejecutar Por abajo Corredor Burros blancos Para Charmán Y detener atrás La ofensiva Azul y Oro En este segundo cuarto Tercera oportunidad Y nueve Por avanzar En base Quinta Estazado Que se tarda Por los blancos Bueno Lo creo La devolución Del pase Interceptado Hasta el otro lado De yarda Treinta Primer diez Burros blancos En este segundo cuarto Del impuesto Primera oportunidad Y diez Por avanzar Una carrera de burros blancos Con perda de yardas En esta primera oportunidad Burros blancos Para esta segunda oportunidad Van por Una regalada Al lado derecho A ningún lado Permite el paso La defensiva De Pumas El oficial nos indica Que restan dos minutos En esta primera mitad Del encuentro En la semana Tres de la infantil Enonefa 2024 Entre Pumas Y burros blancos Tiempo fuera Por parte De Burros blancos En esta recta Final Del segundo cuarto Carrera de burros blancos Rompiendo Allí Le golpeó Burros blancos Cuarta oportunidad Ajusten Los rectores Tricks Lado izquierdo Enflex Uno por la derecha Va a soltar el brazo Que viene el hombre Se le talle las manos El envío Pase incompleto Primero y diez Para Pumas En su yarda Treinta y cinco Primera oportunidad Diez por avanzar Para Pumas Tiempo 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 Fuera Ahí está La carrera Por parte De Pumas Se rompe Contacto Sigue Evadiendo Contacto Sigue Vida Índica Fue Hijo Vida Al número 14 Corredor De Pumas Seúl Que parecía Una jugada Sin frutos Termina Sacándole 20 yardas A la carrera Oeste Número Diecinueve De Pumas Y hay Primer y diez Para la universidad En la yarda Treinta y seis Del campo Que defiende Burros blancos Otra vez a correr Por aquel lado de la izquierda Paso cortito, paso lento, paso seguro Le da otro primer y 10 en una carrera de 11 yerdas a Pumas de Seúl Primera oportunidad, 10 por avanzar A correr ese número 28 por el lado de la derecha Se acerca la yerdas a 26 Pumas quema otro tiempo fuera Número 28, el que lleva la bola impone a Pumas en segunda oportunidad Con 6 por avanzar en esta recta final del segundo cuarto Tenemos Esta carrera por el lado derecho Intentado soltar el brazo al corredor No lo deja la defensa Y Pumas quema para su último tiempo fuera en esta primera mitad Tercera oportunidad y 11 por avanzar para Pumas Por el lado va a soltar el brazo, le pegaron Lo presionaron y obligaron a soltar un pase A tierra de nadie, de suerte no lo intercepten Queda incompleto en el mío y con esta jugada nos vamos al descanso Marcador Play Pro en el buen frío de la jornada Y de la serie Burros Blancos Y Pumas CU en esta categoría infantil A 8 puntos para Pumas CU, 0 para Burros Blancos En este medio tiempo así estamos momentáneamente Nos vemos en unos instantes Listo para iniciar este tercer cuarto del encuentro Peladón fuera del campo Pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver si repetimos Kikos O le ofrece una mejor posición de campo Al head coach de Pumas CU en esta categoría infantil A Tenemos esta patada de salida de Bones Blancos El balón sigue votando, lo deja libre, lleva el número 3 El hielder del fondo tiene que regresar Le toma la bola, la levanta Tomó la bola, la lleva el 35 La lleva hasta la llena 43 En la devolución, el inicio del tercer cuarto Pumas CU con primer 10 Pumas CU con primer 10 Aquí viene la carrera Por el centro del campo Y vamos a ver de cuanto fue el avance Tres ganas, el avance terrestre para Pumas En esta primera oportunidad Segunda oportunidad Tenemos una carrera para Pumas Por el lado derecho Vendrá una tercera oportunidad Y unas tres por avanzar para Pumas En este inicio del tercer cuarto Tercera oportunidad Y el pase, que queda el balón atorada Abajo con el corredor Buscando esas tres yardas Consigue una, faltan dos Cuarta oportunidad Pumas A pensar en la situación de juego Despeja, no va por el primer 10 Faltan tres, faltan tres yardas Equipo especial de despeje Ahí está el pinteo de aire Recepción libre Y tenemos a Borros Blancos en su guerra 25 con primer 10 Primera oportunidad 10 por avanzar Problemas para el avance terrestre De Borros Blancos Segunda oportunidad Segunda oportunidad Tercera oportunidad Para el equipo Politécnico Tercera oportunidad Dominado Borros Blancos Por esta carrera Abajo en el centro Empieza a abrir La banda Sigue de pie Tiene primer 10 No están en el campo Sigue moviendo las piernas Ya los sacaron del campo Y vamos a ver Si la carrera es válida Porque volaron un gol Espanolos Por el desarrollo De la carrera Aquí viene Se estaba equivocando El corredor Recurrió a las frases Y parece fácil Y algo está mal Y eso era lo que estaba Apareciendo para el corredor Vio el camino libre Las diagonales Pero recapacitó Y ya vienen sus diagonales Entonces Voltea el camino Voltea el rumbo Y se encuentra La defensiva Que le cierra el paso Tratando de recuperarse En las llardas Cuántas por su vez Y largo paranza Para Borros Blancos Batada de despeque Por parte de Borros Blancos El punto de bloquear El filteo de aire Viene la división Por parte de Pumas Lado de la derecha Seguimos en las piernas Aguanta Cuantando Lleva los danos A la hielda Treinta y seis Una serie de españoles Y esa jugada Al final Un jugador reaccionado También esperemos La pronta recuperación Después del cambio De posesión Hay un bloqueo Por la espalda En contra de Pumas Se aplican Diez yardas De castigo A partir del punto Del foul Y vamos a ver Donde inicia La ofensiva Pumas Se hubo en este Tercer cuarto Aquí viene Pumas Con esta carrera En primera oportunidad Una carrera Para Pumas De tres caras En esta primera oportunidad La carrera De Pumas En esta ocasión No hay Pumas Pumas Al contrario Viene una yarda Viene una yarda Pumas En esta segunda oportunidad Allá va Pumas En tercera Y buscando Nueve yardas Por tierra Lado derecho Corredor Va a buscar La yarda Treinta y seis Para primer diez Se queda La treinta Y No cruza La cuarenta Se queda La cuarenta y uno Cuarta oportunidad Para Pumas Situación de equipos especiales Con el despeque Cuarta oportunidad A despejar la ofensiva Protegen el pateador Patada bastante alta Se quitan No No se quitan Arriesgan La bola es libre La bola es libre Vamos a ver Quien se queda Con el oboe Burros blancos Ocumaseo Finalmente La bola es libre En manos Del politético nacional Desde su yarda Veinticuatro Primer diez Burros Pumas Pumas Y aquí viene La carrera Por parte De Burros blancos En la primera Partida Buena para Tres yardas Otra vez Va a haber lesionado Esperamos Su pronta Recuperación Aquí viene La carrera Por parte De Burros blancos En esta segunda Oportunidad Serán Terceras Oportunidades Para Burros blancos Buscando Siete ganas Para primer diez Siete ganas Aquí viene Burros blancos Sontando el pase Es interceptado Inicia El regreso Empieza a generar Falta un hombre Y vamos a ver Los ajan del campo Hay primer gol Para Pumas Seguro En esta intercepción Balón colocado En la llena Dos Para Pumas En esta intercepción Del cuarto Cuarto Que se encuentra Pumas S1 Primera oportunidad Y es por avanzar No es primer gol Balón al yarda Seis para Pumas En la intercepción Es Avance terrestre Van a apuntar Dos yardas En esta segunda Oportunidad Y gol Y tres por avanzar Segunda Oportunidad Y gol Dos yardas Por avanzar Por tierra Van Trata de empujar El lindo Jorebat Pero se cierra La muralla Linda Y solamente Permite una yarda En este avance De Pumas Tiene el cuarto Cuarto Y se apresura Y se apresura La universidad Para hacer la jugada Burro Blanco Pide el tiempo Fuera Tercero gol Para Pumas Ahí tocando la puerta La carrera De lado derecho Dos Pumas Se metió el corredor Pasaron dos yardas Las convierte En seis puntos Y falta el extra En este cuarto Cuarto Vamos por el extra Van por dos puntos Pumas Y se queda Fuera De las leonales Solamente Seis puntos De la anotación Burros Blancos Que no permitió La convención De Pumas Y en este cuarto Cuarto Catorce puntos Para Pumas CU Cero para Burros Blancos En esta categoría Infantil Y viene la patada De salida Por corte De Pumas El balón Que no lo puede Abatar El filtro Ya lo toman Intenta La devolución Se cierra despacio El descuentro Y el desquicio Sigue de pie Y bueno Algo que parecía perdido Rescate de manera Formidable De Burros Blancos Poniendo el balón En la yarda 30 40 42 Primer día Para Burros Blancos En este cuarto Cuarto Aquí viene la carrera Por parte De Burros Blancos En primera oportunidad Vamos a ver De cuánto fue El avance De una yarda Quizás lo que gana En esta primera oportunidad Burros Blancos En un ataque terrestre Aquí viene La carrera de Burros Blancos Evadiendo contactos Tiene el empiezo De movimiento Y es una carrera De tres señalas Para primera De Burros Blancos En el cuarto Se preparan Burros Blancos Para esta Primera oportunidad 10 por avanzar Allá van a La carrera Buena y efectiva Así le voy Las piernas 15 ya le van a hacer La carrera Para Burros Blancos Primer día Nuevamente De manera consecutiva En dos jugadas Burros Blancos Ya está La yarda 26 En el campo Que defiende Pumaceu En este cuarto Cuarto Ahí está Burros Blancos En primera oportunidad La yarda 26 Otra vez por tierra En el centro del campo Atacado Bien Se mete el corredor Número 1 De Burros Blancos Gana dos yardas En esta jugada terrestre Para el equipo Politécnico Segunda oportunidad De 8 por avanzar El problema Con el Corredor Va para atrás Lo capturaron O no lo dejaron Avanzar Y hay Verde de yardas Para Burros Blancos En esta segunda oportunidad Vendrá un Tercer down Buscando 15 ya le van a hacer Primera De 10 Burros Blancos Se rompe La línea De golpeo Allá va el pase Reversible A la Burros Blancos Completo Sigue moviendo Las piernas Aguanta el contacto Aguanta la candela Mantiene la posición Abraza fuerte Primera y 10 En la yarda 11 para Burros Blancos En este cuarto cuarto Y viene Burros Blancos Para lejos En el centro Ahora va a levantar ¿No? Bueno Se intentó Pero terminó Respostando Para no perder La posición De la boide Segunda y largo Para Burros Blancos En este cuarto cuarto El oficial Los indican Se restan Dos minutos En este cuarto cuarto Segunda oportunidad Y 23 Gracias por avanzar Para Burros Blancos Por avanzar Para atrás Va a perder La izquierda No va a alcanzar A estar el pitch Con el corredor Y no por su lado Que le hacen por atrás Se recuperan Las dades perdidas En un detalleo Y finalmente Lo detiene Este número 28 En el jersey De Puma Seúl Tendremos a Burros Blancos En cuarta oportunidad Buscando Nueve yardas Tercera oportunidad La carrera Por el lado izquierdo Intentaba Darle la vuelta A los tacles De la derecha Pero capturan Atrás Al corredor De Burros Blancos Cuarta oportunidad Jugada importante Jugada importante Para el Politécnico Nacional Están a 14 días Las de Primer Y gol Cuarta oportunidad Por los blancos Va a soltar el brazo La de Bonale Que va a ser completo ¡Cachón por los blancos! Pero hay un pañuelo En la jugada Ahí en la zona Vamos a ver De qué se trata Ahí en la oficial Ya tiene la señal Por personal Le pegan tarde Al pasador Se declina el castigo Y la anotación Va a ser válida Después en la anotación No vimos en la luz En la oficial Pero lo más seguro Es que sí Al declarar el castigo Son seis puntos Para Burros Blancos Vamos por el extra Y ahí está Y ahí está Formación De conversión Para Burros Blancos Se va al centro Levanta el Jorge Bat No encuentra Que el sector Lo sujetan Tiene el sector Lo sujetan Lo sujetan Se come El balón Y solamente Nos quedamos Con los seis puntos De la anotación Para Burros Blancos Bantada corta Que no le sale No rebasó Las diez yardas Aún así El jugador de Pumas Arriesga Al tocar la bola Antes de esas diez yardas Afortunadamente Logró quedarse Con el balón No resultó En rebotes Primero y diez Para Burros Blancos Primero y diez Para Burros Para Pumas Van a correr 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 Para gastarse El reloj de fuego En este cuarto Cuarto Burros Blancos Que en un tiempo Fuera Regresamos Del tiempo Fuera Y Pumas Se va Con la ofensiva Número siete Con la carrera Por parte de Pumas A carrera De dos yardas Tercera Y ocho Por lanzar Para Pumas Y se termina El encuentro Marcador final Play Pro Por Burros Blancos Seis Pumas Según catorce En esta semana Tres De la Infantil A Deparado 2024 En Onefa De la ¡Gracias! ¡Gracias!